luciérnagas un programa mensual del centro de láseres pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones cuenta con el apoyo de la fundación española para la ciencia y la tecnología luciérnagas despierta tu curiosidad ciencia cuestión de marketing bienvenidos a un nuevo programa de luciérnagas hoy queremos tratar un tema que a menudo nos surge en el centro en el que trabajamos cada cierto tiempo en las diferentes charlas que nuestros científicos dan en centros educativos surge la pregunta con vuestro láser podéis depilar hombre pues por poder podemos pero obviamente no lo usamos para eso y el tema es que indagando nos hemos dado cuenta de que curiosamente no toda la depilación láser es láser publicidad engañosa esto nos lleva a tratar el tema de nuestro programa de hoy como el marketing utiliza la ciencia para conseguir su objetivo vender más y es que como nos explicará uno de nuestros entrevistados de hoy jose manuel lópez nicolás ciencia y marketing son un matrimonio mal avenido me dan ganas de partirte la cara venga quieres partir la cara ya te puedes ir buscando un buen abogado y para explicarnos por qué la depilación láser no es láser volvemos a contar hoy con nuestro director luis roso luis porque la depilación láser no es láser simplemente por precio es un problema del precio de lo que estamos dispuestos a pagar y entonces por qué dicen que es láser el láser vende más y si tú te dicen que algo es un tratamiento láser en depilación o en medicina o incluso en impresoras en principio estás dispuesto a pagar más porque lleva la palabra láser es una suerte que tenemos los que trabajamos en láseres entonces podemos generalizar ninguna depilación que se dice que es depilación láser usa láser ninguna lo usa en realidad eso no lo sé porque no te puedo decir sin ninguna pero sí que te digo que muchos muchos centros que dicen depilación láser ponen tratamiento láser e ipl o cosas parecidas ipl quiere decir luz pulsada intensa o en inglés o si te dijeran que lo vas a hacer un tratamiento con con luz pulsada intensa seguramente no pagarías lo mismo que con un tratamiento láser ahora yo no te puedo decir si todos si todos los centros usan láseres o usan ipl o usan lo que sea si fuera láser de verdad qué consecuencias tendría una consiste la depilación tal vez tenemos que empezar a decir qué es la depilación la depilación láser es una sutil diferencia entre quemar el pelo y no quemar la piel si te pones un soplete tienes depilación y te haces una quemadura de tercer grado pero con depilación incluida entonces eso es un sutil digamos una zona muy delicada donde tú has de depositar energías de calentar lo suficiente depositando energía de una manera controlada para quemar el pelo por eso depende de si el pelo es blanco o negro como se absorbe todo este tipo de cosas sin quemar la piel o dicho de otra manera sin quemar mucho la piel y lo digo con comillas y con cuidado entonces esto se puede hacer perfectamente con un láser es una fuente de luz que te da energía concentrada perfectamente pero tampoco quieres concentrarla demasiado porque no vas a quemar milímetro a milímetro cuadrado no te estarías tres días para para una depilación entonces interesa también áreas áreas grandes o que sean unos cuantos centímetros cada disparo del láser entonces hoy en día con el avance de los de los diodos emisores de luz que es algo digamos muy parecido a las bombillas led que tenemos en casa y que recomiendo que todo el mundo se las cambie pues tenemos fuentes de luz muy intensas que que permiten esta esta focalización esta concentración de la energía piensa que con un láser buscamos concentrar energía en micras o sub milímetro eso no no tiene sentido en un en un tratamiento para depilación te interesan áreas relativamente grandes y con una fuente de luz parecida a una lámpara de led pero claro si a ti te dijeran que te hacen la depilación con una lámpara led como la que compras en cualquier tienda de bricolaje pues no estarías dispuesta a pagar esas ese dinero cuando nos dicen que hacen depilación láser diodo o láser alejandrita sí que podemos hablar de depilación láser pero luego por ejemplo en la y pl oa lo mejor en la soprano ya no se trata del láser bueno no sé exactamente cada uno lo que es no me atrevería a poner la mano en el fuego pero sí que hay muchos casos que no se habla de depilación láser alejandrita eso me hace mucha gracia es como si alejandrita fuera un amigo el láser de alejandrita igual que hay el láser de rubí o el láser que tenemos aquí en el clpv es el láser de titanio zafiro lo importante es que además el el alejandrita o el rubí de un láser no pinta nada es el dopaje que tiene ese láser que es lo que permite tener la emisión el láser de alejandrita tuvo en su tiempo una una etapa digamos interesante si alguien hacen depilación láser con láser alejandrita lo único que demuestran es que están anticuados y la y pl eso es luz pulsada son entre la revolución de los láseres de diodo y de los leds que son son parientes cercanos ha sido tan tan brutal que se puede hacer desde luz muy muy extendida en el espacio que sería lo que es una bombilla led no se debería llamar así bombilla desde esto hasta un diodo un láser de diodo hay toda una graduación que como son semiconductores se pueden ir preparando todo el todo el intervalo de uno a otro está lleno entonces es un sistema que te permita una bombilla de led no te permite concentrar la energía lo suficiente para quemar pero tú haces esa bombilla de led digamos tirando hacia un láser de diodo sin ser perfectamente un láser de diodo y llegas a la concentración de energía necesaria para quemar el pelo sin quemar la piel lo que es es pariente de una bombilla como la que tienes las que tenemos en casa y eso no es glamuroso y el desarrollo tecnológico lo que ha permitido es abalatar costes la depilación se puede hacer perfectamente con un láser de alejandrita lo que pasa es que son láseres prácticamente extinguidos se puede hacer con un láser de como el nuestro de titanio zafiro sin ningún problema se suele hacer y se puede hacer mejor con un láser tipo neodimio jack o láseres de herbio otros pero son mucho más caros cada láser puede tener sus ventajas y es inconveniente pero eso es cuestión de probar y eso no se hace y por eso luis le aplican técnicos de estética porque si fuera láser real tendría que ser unas más profesionales bueno yo no voy a decir que no son profesionales una de las cosas que sí que digo claramente que no se hace es que tanto en un caso como en otro esa energía depositada entonces esto va en pulsos de disparo son los julios que se ponen por centímetro cuadrado o los vatios si es continuo vatios por centímetro cuadrado y eso sí que es importante que se que se mida muy bien y se cuide muy bien los láseres en concreto y los sistemas de IPL de los diodos van perdiendo eficiencia con el tiempo entonces es importante ajustar para no generar una quemadura y se pueden generar quemaduras y la manera correcta ya reivindico el trabajo de físicos que hagan metrología de la radiación es medir bien cuántos cuántos vatios por centímetro cuadrado estás estás aportando a la piel de la persona que está en tratamiento y cuántos puede soportar su piel en función de que sea más blanca o más oscura o más de unas características más finas más gruesas muchas cosas y muchos sitios del cuerpo que reaccionan diferente pero he oído decir pues que se pueden generar quemaduras si realmente las quemaduras porque no se ha calculado bien los vatios por centímetro cuadrado que se han aplicado no porque el láser o el IPL vayan mal pero eso también dependerá del tipo de piel del cliente con el la metrología y la metrología de un equipo es difícil porque porque las los láseres de diodo los diodos van bajando su rendimiento conforme llevan horas de funcionamiento las personas que manejan estos equipos tienen que ser conscientes de esto y que no es simplemente coger y darle más voltaje o darle más corriente para que funcione más sino ir midiendo eso si la depilación que me hago no es láser tiene sentido que a mí me pongan gafas de protección eso sí perfecto sentido porque es luz muy intensa aunque lo que lo que interesa es la intensidad y te deslumbra igual si piensas simplemente en piel la piel difunde la luz en todas las direcciones entonces es prácticamente igual el riesgo con luz de láser o con luz intensa de otro tipo lo que conviene es es no mirar a una fuente de luz muy intensa el sol no es un láser pero si lo miramos mucho rato nos quedamos ciegos igual porque podemos depilarnos con luz eso eso es un sutil equilibrio entre el pigmento de que tenemos en el pelo que es la melanina y el pigmento que tenemos en la piel que es la queratina o los otros células que tenemos también hay melanina en la piel y entonces dependiendo de esto es buscar aciertes digamos combinaciones de distintos tipos de luz o de también que distintos tipos de piel logrando que quemar una cosa y no quemar la otra y entonces siempre si no se logra siempre la culpa es de la persona no que tus pelos son muy blancos y no los podemos quemar cuando más blanco menos melanina y por eso no absorben también la luz exactamente entonces y dependiendo es una cosa que depende de cada persona y es ahí sí que es tener claro cuál es la intensidad de luz que que una piel puede recibir sin llegar a quemarse pero siempre es un compromiso o sea quemar los pelos sin quemar la piel y es una es un equilibrio delicado y ahí confío en los profesionales que lo hagan bien y entiendo que es igualmente eficaz aunque no sea láser en la tecnología que se utiliza ahora se han abaratado costes pero en la eficacia y la seguridad siguen siendo la misma cuando usamos un láser es porque te permite hacer cosas súper delicadas hacer un por ejemplo un bisturí láser en medicina que entonces concentra la energía en zonas de micras un milímetro entonces ahí sí para esas ese tipo de precisión un láser es una herramienta superior a un tipo de luz pulsada pero aquí no estamos hablando de esto aquí estamos hablando de repartir la energía en centímetros cuadrados cada flash del láser si si hiciera un milímetro cuadrado pues podéis calcular a uno por segundo milímetro cuadrado los milímetros cuadrados de una pierna calcular las horas que estaríamos ahí para hacer esa depilación entonces lo que ha de hacer es cubrir un área grande pues varios centímetros cuadrados y por lo tanto ya no hay la todas las cosas donde el láser es realmente útil que es la concentración de energía mucho muy por debajo de milímetros pues ya no tiene interés y por otro lado pues si hay otras fuentes de luz como los diodos pulsados o estas cosas que son mucho más baratas es razonable que sea lo que no es tan razonable a lo mejor es que esto sea se anuncie como láser porque vuelvo a lo que es que la palabra láser vende si nos paseamos un día al azar por cualquier medio de comunicación televisión internet radio prensa nos encontramos con decenas de anuncios muy llamativos pero con un problema grave proponen un beneficio saludable y una mejora en la salud utilizando una terminología científica sin que haya evidencia que lo avale un ejemplo de cómo vestir de tecnología y ciencia la publicidad y esto viene motivado porque la sociedad española tiene cada vez más confianza en el trabajo de los científicos sin embargo este dato que debería ser una gran noticia para el impulso de la ciencia se está convirtiendo en un arma de doble filo y es que las empresas están aprovechando esta confianza para atraer al consumidor mediante el uso de la jerga científica en su publicidad esto es malo para dar respuesta a esta pregunta tenemos que con nosotros a josé manuel lópez nicolás catedrático de bioquímica y biología molecular en la universidad de murcia y uno de los divulgadores científicos más relevantes de nuestro país josé manuel es además autor del popular blog es ciencia uno de los más premiados en el área de la divulgación científica del ámbito hispano lo primero que nos gustaría que nos explicaras es ese término que has acuñado tú de marketing cosmético pseudocientífico bueno el marketing pseudocientífico se basa en se basa en las encuentras de percepción social de la ciencia en ellas hay muchos datos pero a mí hay tres datos que me sirvieron desgraciadamente digo desgraciadamente porque estas estrategias no deberían utilizarse pero ahí están y tres datos importantes uno es que la percepción social de la ciencia cada vez es mejor por parte de la ciudadanía eso es un buen dato evidentemente el segundo dato es que la labor del científico es muy respetada en la sociedad normalmente la encuesta sale detrás del médico con el maestro etcétera pero es de las más respetadas eso también es un buen dato pero luego hay un tercer dato que es es que el nivel de cultura científica de la sociedad es bueno como decían en el colegio francamente mejorable entonces muchas empresas de dos sectores sobre todo del sector de la cosmética y del sector de la alimentación se han apropiado se han beneficiado de esas de esos datos de la encuesta de eficiencia porque porque si tiene buena percepción de la ciencia tienes buena percepción del científico pero tu idea de cultura científica no es muy buena pues aprovecho y en los envases de los productos que podemos comprar en las superficies comerciales los rodeo de ciencia les pongo unas palabras que suenen a ciencia jerga científica aparece una persona con una bata porque le da esa aureola de rigor científico pero como por el tercer dato que os he comentado FECID no coge no somos capaces de discernir dónde está la trampa entonces claro ese es el marketing estudio científico y no hay ningún organismo ni ninguna ley que impida que nos engañen así es que realmente en la mayoría de los casos no podemos utilizar la palabra engaño porque porque juegan en él al borde de la ley pero sin infringirla entonces el problema está en la ley no hay no en el organismo si hay organismo incluso fíjate voy a hacer un paralelismo pero una diferencia importante entre la alimentación y la cosmética en alimentación hay una ley que es un desastre pero hay un organismo que debería ser más exigente pero existe el organismo que la autoridad europea de seguridad alimentaria y en el caso de cosmética hace unos años cambiaron la ley y la ley es buena a mí me gusta la ley pero el problema es que no hay un organismo que se dedique al control de las alegaciones saludables de los productos cosméticos el organismo en realidad existe que es la agencia española del medicamento ahora bien la agencia española del medicamento la parte de en la parte de cosmética está más centrada en el velar por la seguridad del cosmético más que de perseguir la mala publicidad porque claro si lleva fármacos llevan medicamentos lleva cosmética lleva tal pues creo que se debería hacer un organismo independiente que se encargará de velar tanto por la funcionalidad como por la publicidad como evidentemente por la seguridad del cosmético y separarla del medicamento pero bueno eso es una opinión personal el reglamento debía aunque es mejor me gusta más que el de alimentación pero debería ser incluso más estricto pero de nada sirve los reglamentos y luego no hay personas que lo hagan cumplir y también si luego no hay sanciones para las empresas que lo incumplen entonces realmente si el reglamento está por cubrir una la una pero realmente no 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 está funcionando y entonces yo creo que en el campo de la cosmética se abusa no del marketing porque a mí la palabra marketing la gente la la critica y a mí la palabra marketing me parece correcta lo que lo que no me parece bien es el marketing pseudo científico aprovecharse de la ciencia y del poco nivel científico de parte de la población para intentar colar producto y en el caso de la parte alimentaria puedes explicar esa trampa del asterisco para que no la conozca en qué consiste la trampa del asterisco consiste en hasta hace relativamente pocos años los productos alimenticios los subidos complementos también podían decir absolutamente todo en su publicidad porque no existía ninguna ley de todo quiero decir de una alegación saludable que si ayuda al sistema inmunitario que si ayuda a la salud articular a salud ósea pero hasta que entró la autoridad europea de seguridad alimentaria para poner un poquito de orden en el tema y entonces dijeron y a partir de ahora las empresas que estoy utilizando esta publicidad tenéis que mandarnos la documentación que así lo justifique si tenéis razón se deja poner el eslogan si no tenéis razón hay que quitar el eslogan cuando se puso la el reglamento en marcha pues fue un desastre la gran mayoría de los eslóganes no cumplían no tenían un rigor científico porque no eran avalados absolutamente por nada de las pocas ingredientes que pasaron esa criba de la unión europea pues vitaminas minerales algo de los omega 3 algo de la fibra pero sobre todo vitamina y minerales y qué es lo que dijo la epsa que no sirve para nada bueno la ciencia tiene que ser humilde y la ciencia no puede decir nunca esto no sirve para nada sino que a día de hoy no hay pruebas en ese cajón desastre de lo que no hay pruebas pues los lactobacilos los pérdidos biactivos las isoflavonas el colágeno el hialurónico etcétera por lo cual no se puede utilizar por ejemplo el colágeno no se puede utilizar ningún producto destinado a la alimentación o a la nutricosmética que diga que el colágeno ayuda a la salud ósea o a la piel pero ese reglamento se dejó una ventana abierta por la cual añadiendo el 15% de la cantidad diaria recomendada de uno de los ingredientes que sigues han sido aprobados pues ya se puede decir muchas cosas en la publicidad que quiero decir pues por ejemplo ahí el otro día me encontré un producto que era colágeno y colágeno ayuda a tu salud articular a los huesos etcétera y pero si eso está prohibido ya pero le habían añadido el 15% de la cantidad diaria recomendada de vitamina c porque la vitamina c sí que tiene una alegación saludable que permite decir eso de forma que si tú le quitas en la vitamina c no puedes decir nada aunque lleve colágeno y si le quitas el colágeno sí que puedes decirlo porque lleva la vitamina c pero claro esa vitamina c que lleva es a unas cantidades ínfimas las que las encontramos mucho más una cantidad mucho mayor y mucho más barato en la alimentación tradicional y por otra parte la sociedad española consume entre un 200 y un 300 por ciento más de la vitamina c necesaria entonces claro en eso se etiqueta normalmente el asterisco es el que indica cuál es el compuesto que realmente funciona que suele ser vitamina y minerales y todos los demás porque y por qué los ponen porque claro vender un bote por 30 euros solo por vitamina c pues no pero le pones colágeno y alurónico entonces parece que es mucho más de lo que realmente es y se produce en este campo cosmético esa trampa del asterisco como en el alimentario no no es lo mismo no es lo mismo porque no no esa trampa del asterisco en la parte de cosmética aparece con los nutricosméticos aparece que son las las pastillas las píldoras las cápsulas lo de la belleza interior como eso se come esas pastillas entonces se le atribuye el reglamento de alimentación aunque aunque su destino final sea la imagen la piel el cabello etcétera ahí sí que se cumple aparece la trampa del asterisco en cremas en ser un en todo eso no aparece la trampa del asterisco pero si aparece el marketing pseudocientífico yo por ejemplo cada vez que oigo en cosmética las proteínas de la eterna juventud el ser un que te modifica el adn digo madre mía si sería donde se tendríamos que echar a llorar si con un ser un llano modificar el adn de la forma que lo dice la tecnología del arn aplicada a tu piel fijaos que todo el rato son frases que suenan a ciencia y eso es el marketing pseudocientífico cuando luego rascas un poco y no hay nada una vez vi una crema con tecnología infrarrojo digo pero como que y al final lo único que tenía la crema claro no tenía como iba a tener y emitir infrarrojos más allá de un cuerpo normal y al final lo único que tenía era un poco de vitamina que está descrito que puede ayudar a combatir la radiación infrarroja eso era una crema con vitamina y subían el precio claro has utilizado el término avalar qué ocurre cuando el producto cosmético está avalado por un organismo pongamos como ejemplo el CSIC y sigue ocurriendo lo mismo que lo que estás explicando qué tenemos que pensar los ciudadanos de eso sí que es verdad que a veces hay instituciones y instituciones científicas serias pues que han han dado su sello a productos que hacen incluso utilizan esta argucia no no vamos a cita trampa porque porque el problema que el verdadero problema que está permitido pero primero son casos muy muy excepcionales pero que están ahí y que habría que combatirlo y que desgraciadamente pues estos comportamientos se dan en muchísimos sitios que deberíamos pensar pues deberíamos pensar lo que acabo de decir que eso es una aguja en un pajar entonces si hay que buscar responsabilidades entre quién las repartes aquí no de la igual de igual forma pero aquí tienen responsabilidades pues evidentemente empresas tienen por utilizar ahí asterisco camuflarlo etcétera pero la reglamentación los legisladores tienen que cambiarla los políticos incluso cuando que no dan no 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 se atreven a hacer legislaciones o promover promover iniciativas hacia esa legislación más estricta por los intereses que hay detrás los medios de comunicación que dan pero no los que anuncian este tipo de productos porque ellos no son la policía pero sí porque damos su altavoz a personas que realmente dicen disparates que ahora lo que está pasando con las vacunas etcétera entidades sanitarias que avalan con su sello pero ojo famoso que publicitan productos que no tienen ningún rigor y no voy a decir ya ver el famoso que no tiene ni idea pero bueno si estás cobrando te firmó un contrato y tus asesores deberían saberlo pero no nos olvidemos que nosotros los consumidores también tenemos parte de responsabilidad que muchas veces compramos cosas que nosotros mismos sabemos que eso no funciona y sobre todo porque luego existen unos cauces cuando las cosas no salen bien para protestar para reclamar pero aquí no vamos no utilizamos esos cauces entonces aunque él no tiene que saber el consumidor de química de física de nutrición de biología si tiene que saber pero no para encontrar dónde está el fallo pero bueno un poco de cultura científica deberíamos intentar tener un poquito más entonces cómo podemos los ciudadanos conseguir esa cultura científica bueno primero siendo proactivos en todas las ciudades en unas más que en otras pero en todas las ciudades hay suficientes actos culturales y no los no no los usamos porque nuestro ritmo de vida porque nuestra familia porque vete tú a saber pero existen y por otro lado suficientes libros suficientes vídeos para uno documentarse pero hay que dar el paso forma de elevar el nivel de cultura científica existe y más ahora que nunca muchos de estos productos cosméticos tienen y consiguen patentes y en esas patentes entiendo que ellos deben describir la funcionalidad del producto puede existir alguna relación quiero decir conseguir patentes es otro elemento más del marketing pseudocientífico bueno vamos a ver si se utiliza eso con el marketing pseudocientífico la frase de la patente patentado por tal tecnología patentada pero vamos a ver el hecho de que tenga una patente a mí no me dice nada a mí lo que me dice es el contenido de la patente porque en muchísimos casos la patente va relacionada con el método de extracción del compuesto bioactivo por el método de mezclar los ingredientes por la tecnología para irradiar lo que sea pero al ciudadano las únicas patentes que le valen son aquellas que demuestren efectos beneficiosos sobre su salud o sobre su imagen el que como haya sacado tú un ingrediente o como hayan mezclado otro a ti te da exactamente igual pero tú de momento ves ahí la palabra patente y patentado por y ya te crees que eso es mejor cuando no tiene que ser así primero yo soy partidario de patentar que la gente no tiene que ser libre como que tiene que ser libre una empresa no es una ONG y entonces y un organismo público igual es decir si tú hay una cantidad de gente que está trabajando durante muchos años con muchos gastos pues oye habrá que patentarlo durante el tiempo de la licencia etcétera pero el problema que vive últimamente con las patentes es en los centros de investigación yo yo pertenezco a uno pero para promocionar en tu currículum se le da valor a las patentes que me parece fenómeno pero qué ocurre que ahora mismo se está haciendo como un checklist tú coges tú qué te hace falta para promocionar el puesto de trabajo pues una de las cosas es patente pues vamos a patentar lo que sea aunque luego no se licencie no se explote me explico el patente se puede hacer de muchísimas cosas pero luego hay que ver y lo que se debería evaluar ver pues los resultados que ha dado esa patente ese es el gran problema que estoy viendo ahora mismo pero las patentes son necesarias y desgraciadamente también se utilizan en el marketing y es la falta de cultura científica la que nos hace rechazar los productos químicos en los alimentos pero en cambio aceptarlos en la cosmética el miedo a los productos químicos es medio irracional a productos químicos la famosa quimiofobia está muy alentada por la publicidad químico bueno natural malo eso es totalmente absurdo pero lo que has comentado es bastante curioso sobre todo pasa con el tema con el ejemplo de los transgénicos de las modificaciones genéticas en alimentación nos hablan de transgénicos y salimos corriendo nadie los quiere pero sin embargo esa misma persona luego se compra por la tarde una crema que te promete modificar el adn pero si tú decías que no tomaría un alimento transgénico pero y ahora sí que de hecho una crema que te promete y se junta la incultura de los miedos en este país nos movemos mucho por el miedo el miedo vende compramos mucho por el por si acaso pues por si acaso que no lleve transgénico que no lleve productos químicos y todo está basado en el miedo y eso también está más que estudiado por los departamentos de marketing de muchas empresas el mundo sin por ejemplo en el cosmética sin parabeno la gente ve el parabeno y se pone nerviosísimo y no lo compra y tú haces una cuenta diciendo los parabenos tomaría y la gente dice que no que jamás y la segunda pregunta le hace que es un parabeno y no hay ni idea pero yo por si acaso que no lleve parabeno aunque tenga que pagar el triple todo es eso es el miedo y cómo afecta este miedo a la investigación seria le repercute mucho una parte de la investigación que hacemos en la investigación en colaboración con las empresas mediante contrato de investigación etcétera que se hace con las empresas que es lo que ocurre que si la gente por ejemplo para seguir el ejemplo que hemos puesto no quiere por campañas de basada en el miedo no quiere parabenos imagínate pues resulta que al final las empresas cortan los contratos de investigación con las universidades donde se estudia eso pero bueno si esto es seguro y eficaz eres tonto porque no lo quieres ya ya si yo también lo sé que es eficaz y seguro pero que la gente no lo quiere y no lo quiere por esas campañas entonces está íntimamente relacionado la imas de con esas campañas hay campañas absurdas pero que rechazan los productos químicos pues las empresas dicen pues ya no hacemos investigación en esto por muy seguro que sea si no lo vamos a vender y entonces se cortan contrato de investigación y luego es que aparte también depende de la dosis verdad como decía para celso el peligro está en la dosis hablando de la quimiofobia al final la gente lo que no entiende entre otras cosas porque no lo hemos explicado suficientemente que el veneno está en la dosis que realmente de lo que hay que hablar no es de la procedencia de un ingrediente que si es químico si es natural que sea artesanal o que si es sintético al final tú tienes que hablar del principio activo y el principio activo te va a dar la solución tanto a la toxicidad como a la efectividad de un ingrediente por encima de una dosis ese principio activo será tóxico por debajo no será tóxico pero eso no depende de la procedencia la toxina botulínica o la cicuta son naturales y no lo recomiendo y por otro lado ese principio activo independientemente de la procedencia te va a dar también la efectividad entonces más que la procedencia es hay que ver la composición la estructura y la dosis del principio activo es lo que ocurrió con el famoso medicamento de dalsi verdad porque lo que ocurrió el dalsi ya sabe y aquello se montó la de san quintín porque había salido que tenía un componente azoico que el que le da el color naranja al dalsi que producía hiperactividad en los niños y realmente la producía se montó la de san quintín las caídas en ventas de dalsi claro pero el tema es que hablando de la dosis pues hice los cálculos tenías que darle pues casi cuatro botellas cada cuatro horas a los críos de dalsi antes se muere un crío del disparate ese ya una organización lo tuvo en su página web un montón de tiempo cosa que no tenía ningún sentido pero que hacía también mucho daño a la empresa en el caso de alimentación pasó lo mismo con el tema de un aditivo que podía provocar eliminadas patologías y que se encontraba en coca cola y en pesicola fue en california y entonces el gobernador de california le dio la opción a las empresas de o quitas el aditivo o te obligó a poner en el envase que el producto es potencialmente cancerígeno pues claro si eres el empresario cambia el aditivo uno por otro producía patologías ese aditivo sí pero para que las produjeses tú te tenías que tomar en un solo día 60.000 botes de coca cola antes te mueres de un tsunami de coca cola que te arrastre que genera aditivo claro pero nos podemos reír que disparate pero a nivel empresarial eso es un desastre para la empresa que te lo suministra y el pero fijaos como aquí se junta lo de la dosis con el miedo pues yo por si acaso no no me lo tomo pero oiga si hace falta 60.000 algo tendrá malo josé manuel pero luego por ejemplo los adolescentes no tienen ningún miedo con las bebidas energéticas esas bebidas llevo muchos años persiguiéndola yo creo que deberían estar prohibidas los menores de 18 años igual que está el tabaco o está el alcohol estamos hablando de productos que pueden además de el equivalente a tres cafés cada una de ellas pues esos productos pueden llegar a tener 75 gramos de azúcar para que nuestros oyentes se hagan una idea 75 gramos de azúcar es el equivalente a 15 sobre por cada una y si cuando salen se toma más de una o sea imagínate de tomar tres pues tres te estás tomando 45 sobre de azúcar más diez cafés solos nueve cafés solos eso es una bomba y eso eso es un peligro absoluto y encima los mezclas con alcohol pues bueno poco está pasando para lo que podría llegar a pasar escuchando a josé manuel podemos concluir tal y como él precisa que la ciencia la herramienta más poderosa con que contamos los seres humanos para conocer el universo la naturaleza y a nosotros mismos jamás puede ser utilizada como herramienta de engaño por ello urge combatir el mal uso de la misma del que hacen gala diversos sectores sin embargo la guerra contra el marketing pseudocientífico no puede librarse solamente desde la divulgación científica es absolutamente necesario que todos administración medios de comunicación científicos y ciudadanos caminemos en la misma dirección o la trampa siempre irá por delante del conocimiento de nosotros depende seguir siendo engañados y hasta aquí nuestro episodio de hoy tanto mi compañera yaiza cortés como yo misma maría j torrens esperamos que os haya gustado recordar que podéis descargaros este podcast en las plataformas ivox spotify google podcast en la página web luciérnagas punto clpu punto es y en la app que os podéis descargar en vuestro móvil además ya sabéis que en nuestra web tenemos abierto un canal donde podéis enviarnos vuestras preguntas sugerencias y opiniones y sin más nos despedimos gracias por escucharnos